En esta granja de cubo de la Solana, en Soria, las medidas de seguridad se extreman en las cercanías... ...ningún indicio que nos haga pensar que estamos en una granja de cerdos. Abren sus puertas a los medios cansados de informaciones que cuestionan su impacto sobre el entorno. El sector porcino pasa a la ofensiva. Me interesaba que tuvierais un testimonio en directo de cómo funciona una granja... ...qué impacto tiene en el medio ambiente y cómo repercute tanto en olores como en el aspecto visual. Es decir, efectivamente, no huele, no huele. El sector movió el pasado año 15.000 millones de euros en España. Desde Isepor no ven, como dicen los críticos, que afecte a la actividad turística. Que es una actividad, el porcino, el sector primario, la agricultura, la ganadería... ...es una actividad que puede convivir perfectamente con otras iniciativas, como puede ser el turismo. La explotación abrió sus puertas hace dos años tras una inversión de 6 millones de euros con 2.685 cerdas. No quieren oír hablar de macrogranjas y defienden que su modelo cumple las normativas vigentes... ...en términos medioambientales, como la polémica gestión de purines. Cumplimiento a rajatabla de la normativa española y un modelo de desarrollo sostenible. Junto con el juicio de la opinión pública, los últimos tiempos también preocupa... ...la propagación de la peste porcina africana.